...en la suficiente calidad para que veamos un partido de un gran partido, un gran espectáculo. Va a jugar Holanda con su habitual indumentaria de color naranja y al biceleste la selección argentina. Y está Zenden, el jugador del FC Barcelona, muchos jugadores españoles, españoles que juegan en la Liga Española, de una y otra selección, sobre todo holandeses en el Barça. Medio Barça está aquí en este partido amistoso, aunque un amistoso con matices, porque nueve meses después se ven estas dos selecciones cara a cara, en lo que puede ser la revancha por la eliminación de Argentina en el Mundial de Francia en el 98, recordemos en Marsella, Argentina 1, Holanda 2, el gol de Berkham, que dejó en los cuartos de final apeada a la selección al biceleste. También está en el recuerdo aquel partido a la final del 78, Argentina 3, Holanda 1, la final que ganaron la selección encabezada por Kempes en tierras argentinas, es decir, un partido con muchísimos ingredientes, ahí vemos a Ariel Ortega, un partido donde van a estar Redondo y Sidor, que regresan a ese escenario, donde consiguieron la séptima Copa Europa del Real Madrid. Veremos a un gran goleador como Batistuta o Kluiver, también el máximo goleador de la Liga holandesa, Mister Roy, aunque en principio está en el banquillo, Batistuta el máximo goleador de la Liga italiana. En fin, el debut también, o el retorno de Fernando Redondo después de 5 años a la selección argentina, el último partido que disputó lo hizo en Estados Unidos en 1994, y después las diferencias con Daniel Pasarela le dejaron fuera del 11 al biceleste, la selección al biceleste. Comenzó el partido a la izquierda de sus imágenes, ya atacando juega la selección holandesa, la naranja mecánica con su habitual indumentaria, lo está haciendo con Van der Sar en la portería, Reisiger, vamos a ver esta jugada, como termina en este primer ataque, en esta primera aproximación peligrosa del equipo que dirige Frank Reisker. El jugador del Milan, también del Zaragoza, sustituto de Duschidding, del ex entrenador del Real Madrid. Decía que la Holanda está jugando con Van der Sar en la portería, Reisiger, Van Boderen, Fran de Boer, Copu en defensa, Sidor, Davids, Zenden y Obermar en el centro del campo, los hombres más en punta serán posiblemente Kluivert y Bergkamp. En Argentina, veíamos a Fernando Redondo, también a Sidor, como les decía, dos jugadores que experimentan la sensación, la agradable sensación de volver al escenario donde el Real Madrid consiguió su séptima Copa de Europa. Y van a jugar con Roa a los argentinos en la portería, Zanetti, Ayala, Pochettino, Sensini en defensa, Redondo como delante de la defensa, como el típico 5 argentino, con vivas Ariel Ortega-Berón y en punta Batistuta y Piojo López. El árbitro del partido es Graham Paul, inglés de 36 años, que me puso también al presidente de FIFA, Blatter, en este partido que promete ser un gran espectáculo entre dos grandes selecciones, Holanda y Argentina. Argentina que va a intentar recuperar ese espíritu ofensivo y cambiarlo por el planteamiento especulativo que exhibió esta selección en la época de Daniel Pasarela. Al frente de la selección argentina, recordemos está Marcelo Bielsa, que empezó la temporada entrenando al español de Barcelona y después aceptó la oferta para dirigir a la selección de Argentina, aunque él ha manifestado hace unos días que no se marchó, que le cesaron, cosa difícil de creer. Ahí está Berón, hay jugadores España, la selección, la Liga Española aporta 15 jugadores, 7 del Barça, 3 del Real Madrid, 1 del Español, 1 del Valencia, 2 del Mallorca, 1 del Zaragoza, Italia y 7, Inglaterra 3, los tres jugadores que juegan en el Arsenal, Obermann, Bergkamp y el argentino Vivas. Estamos en los primeros tres minutos de partido con el marcador 0-0 en este encuentro amistoso en el Amsterdam Arena, por cierto, que normalmente Holanda juega sus partidos en Rotterdam. Pero la verdad es que ha respondido muy bien el público, la afición de la capital holandesa, puesto que hace ya varios días que se han agotado todas las localidades. Pues ahí está Frank Rijkaard, el gran jugador que tuvo esos momentos más brillantes en su época milanista. El balón es para Ariel Ortega, Porto Zenden, Reisiger, muchos jugadores del Barcelona, recordemos que están al mismo en el once titular, Reisiger, Frank de Boer, Toku, Kluiver, Zenden, es decir, mayoría de jugadores azulgrana, medio equipo. Disputando este partido, que promete ser un buen espectáculo. Había cierto morbo y cierta curiosidad por saber quién iba a ostentar el razalete de capitán de la selección argentina, se especulaba entre Batistuta y Fernando Redondo, pero parece, o parece, si no lo hemos visto del brazalete de capitán, lo lleva Sensinio, el jugador del Parma. Ahí está el máximo artillero de la Liga Italiana, Batigol, Batistuta, Gabriel Batistuta con el dorsal número 9, junto al balón, Verón, jugador del Parma, Intentaban una jugada de estrategia, saca el balón Sidor, Davids, recupera a Argentina, juntaba a Batistuta, pero el balón se lleva finalmente a la selección holandesa. Pierde ahora el balón a Holanda, Batistuta, y el esférico, que no alcanza su objetivo. La primera oportunidad del partido, anotamos en el minuto 5, es el lanzamiento cruzado de Batistuta. Ahí está la repetición, se va de Fran de Boer, el balón excesivamente cruzado, no llega a alcanzar su objetivo. Va a sacar el guardameta del Ayas, Van der Sar, toca Kluiver, Davids, por Dela Jube, el error entrega el esférico a Ariel Ortega, balón para Piojo López, una auténtica pesadilla para el Barcelona, porque ha marcado siete goles en los tres últimos partidos, en los últimos enfrentamientos entre el Valencia y el Barcelona. Y hoy tiene enfrente a tres defensas azulgranas, a Ray Siger, a Fran de Boer y a Cocu. Ahí está el remate de Batistuta, muy desviado. Forma en el centro de defensa de Holanda, estamos viendo a Van Bonderen y Van de Boer, con Ray Siger por la derecha y Cocu por la izquierda. Ahí sale Sensini. Falta clara de Davids, Ariel Ortega, pie, disculpas, el jugador de la Juve, el árbitro, el inglés, Graham Paul, intenta poner paz. Ahí está Ariel Ortega y la entrada en falta de Davids. Falta, por tanto, peligrosa contra la portería de Van der Sar. Lanzadores argentinos, es una buena posición para intentar el gol. lanzamiento que da en la barrera. Zanetti, lateral derecho del Inter de Milán. Error defensivo que no ha sabido rentabilizar a Argentina. segunda aproximación con cierto peligro hasta la portería de Van der Sar. imagen Cocu y este es el aspecto impresionante que presenta el Amsterdam Arena. Juega sus partidos el Ayas de Astrid. Está jugando Zenden por la derecha. El timiento del dorsal número 7. y saca de banda que va a efectuar el jugador del FC Barcelona apoyándose en su compañero de equipo Reisiger. De nuevo Zenden abriendo para Sidor. Zenden centro de Zenden Sensini hay falta. el árbitro ha pitado. Falta del jugador del Arsenal de Berkant. Juega ya la selección al Biceleste. La defensa hoy tiene una baja importante argentina es Chamot el jugador del Atlético de Madrid no hay aplicada de la ventaja. Atención el remate y el golazo sensacional el golazo de Davids en el minuto 9 y medio 1-0 la primera ocasión de gol aprovechada por Holanda en ese tanto extraordinario con el lanzamiento de Davids. vamos a ver la repetición de este bonito gol conseguido por el jugador de la Juve Davids que pone por delante en el marcador a Holanda 1-0 en el minuto 9 y medio que van dejando hueco y con su pierna izquierda engancha ese disparo Davids que termina en el fondo la portería que defiende el portero del Mallorca Carlos Roa el blanquillo holandés con Fran Rijard al frente otra ocasión para Kluiver el balón que se va por la línea de fondo es córner por tanto para la selección holandesa un banquillo holandés donde hay jugadores como Van Gastel y sobre todo Van Nistelrooy un jugador del PSV un delantero joven delantero de 22 años que se habla que podría también fichar por el Real Madrid recordemos desde el minuto 9 y media gana Holanda 1-0 con el tanto de Davids Fernando Redondo y Berkan y va a sacar el córner Zenden a segundo palo el balón fuera remató Cocu incorporándose al ataque el jugador del fútbol de Barcelona no pudo precisar bien su remate pero tras unos minutos que tenía la iniciativa el equipo argentino Holanda después del gol sobre todo se ha hecho dueño del encuentro dueño del partido está poniendo ahora en apuros al portero de la defensa argentina Sidor Van Boderen Berkan muy bien el jugador del Arsenal intentaba cominar con Zenden la revanda que favorece a Holanda Reisiger falta de Nelson Vivas fue Pochettino vamos a ver ahí esa repetición donde se ve efectivamente que es Nelson Vivas y juega ya Holanda Berkan para Kluiver y que poquito faltó para que el ariete azulgrana consiguiese el 2 a 0 otra buena oportunidad para Holanda vemos como Berkan deja perfectamente de cabeza el balón para que Kluiver intente el gol estuvo muy cerquita lo llegó a acariciar por el momento estamos viendo un buen espectáculo son ya 13 minutos Holanda 1 Argentina 0 juega Zenden Reisiger busca el apoyo de su portero Van der Sar es una batistuta el colonozo de Van der Sar con Zenzini no puede controlar Argentina en el centro del campo sacará de banda por tanto la selección argentina que entrena Marcelo Bielsa una selección argentina que desde que está dirigida por el ex entrenador del español de Barcelona ha disputado dos partidos dos amistosos Venezuela con Venezuela 2-0 y ante México 1-0 dos partidos dos victorias del albiceleste bajo la dirección de Marcelo Bielsa deja Zender para Reisiger José Sidor Reisiger continúa el lateral derecho el centro y lo sacó Roberto Ayala el jugador del Milan son todos los valcientes del partido el duelo que van a mantener Kluiver y Pochettino ya tuvieron sus más y sus menos en la liga española un enfrentamiento entre el Barcelona y el español Tocó Piojo López Ariel Ortega el jugador del Valencia Berkan ha perdido el control del balón la selección argentina y el dueño es el equipo holandés que fuerza otro córner en esa internada de Overmars hay tres jugadores del Arsenal en este encuentro Overmars Berkan por parte de Holanda y Nelson Vivas por Argentina Clarence Hidor muy cerrado sacó el balón Carlos Roa insiste ahora Holanda pero no puede llegar Clarence Hidor sacó el portería para los argentinos por Claudio perdón Carlos Roa portero del Mallorca Pochettino Verón Batistuta tierra de Batistuta ante Davids Sensini solucionando el problema para Argentina está con el brazo de capitán Roberto Sensini que juega en Italia en el Parma Verón para Piojo López la velocidad del jugador valencianista pero hay falta Desidor aquí están ausentes por lesión en Argentina tres jugadores que posiblemente formarán parte de la selección argentina del once de Bielsa ahora son Chamot Simeone y Almeida y Almeida en la banda también una baja importante Juan de Boer perdón Ronald de Boer su hermano con una lesión en la rodilla y está en el central del Manchester que tiene un esguince de tobillo juega Verón con Piojo López la apertura para Batistuta la acompaña por la izquierda Ariel Ortega Cocu ante él deja Batistuta sacó Fran de Boer Davids Verón que lo envía afuera Fran de Boer como superario del minuto 15 el primer cuarto de ahora estamos en el 18 desde el 9 y medio gana Holanda 1-0 con el tanto de Davids Poquetino jugador del español de Barcelona con Verón y Sidor es la segunda consecutiva se ha jugado ahí la cartelina amarilla pero el árbitro no estima la entrada de cartelina amarilla esta entrada de Karen Sidor a Juan Sebastián Verón vamos a ver el centro lo saca Fran de Boer Ariel Ortega y alto muy alto el remate de Burrito Ortega otra buena ocasión para los albicelestes con el pecho entre la oposición de Fran de Boer remata con mucha imprecisión sacó Poquetino Sidor Verón con Sparacenden Sidor a ver dónde que se lleva el balón con la mano el jugador del Real Madrid Sensini y hay falta de Kluiver a lo largo de Sensini que la posición de Ortega otra falta de Davids van cometiendo muchas faltas tanto Davids como Sidor la ventaja del colegiado Ortega Verón intenta elaborar su jugada el combinado argentino como decía recuperar ese espíritu ofensivo que perdieron con Daniel Pasarela no hay falta de Mauricio Poquetino vemos en imagen a Fran Rijsker que se hizo cargo de la selección naranja mecánica el 18 de noviembre en un partido amistoso ante Alemania en el sustituto de Gus Hiddin Sidor Ray Siger falta el lagarrón de Piojo López le amonesta con cartulina amarilla efectivamente a Piojo López en esta jugada que hemos dado repetida se va muy bien Ray Siger y el agarrón de Piojo López imagen Roa Carlos Roa Fernando Redondo recupera Ray Siger para Holanda en posición de fuera de juego Piojo Poquetino insiste Holanda creando la inquietud en la portería argentina Sidor el público entusiasmado con el juego de Holanda que gana 1-0 desde el minuto 9 y medio Cocu le presiona Batistuta vemos a Cocu jugando de lateral izquierdo con un sentido muy polivalente y al hitro que se tranquiliza un poquito centrada que hizo a Roberto Ayala ahí está Ayala Poquetino y la patada y la patada que le ha soltado el Ford del Milán Roberto Ayala a Denis Berkan juega Verón vamos a ver el centro Batistuta es Piojo López Verón salvó con el pie y el balón le llega de nuevo a Verón que no sabe aprovechar esa buena oportunidad para marcar el tanto del empate la jugada repetida deja Piojo López para Verón el altísimo portero 1-92 del Ayas de Amsterdam saca con el pie y después el segundo remate de Verón tampoco consigue su objetivo un salido Sidor y otra entrada y ya van cuatro entradas al límite de la cartulina amarilla por parte de Clarence Sidor entrada su compañero de equipo a Fernando Redondo la matriz está dentro de la portería de Verón pero sin conseguir crear mucho peligro el impresionante aspecto que presenta el Amsterdam Arena el feudo del Ayas de Amsterdam un gran ambiente desde hace ya varios días están agotadas todas las localidades de este precioso estadio de la ciudad holandesa Batistuta intentando aprovechar la velocidad de Piojo López ante el Reisiger Batistuta Ariel Ortega el remate de Ariel Ortega contra un obstáculo insalvable en el defensor holandés pero el balón es para Argentina Fernando Redondo Verón Ariel Ortega el gol rápido Cocu cedía su guardameta Bandelser de nuevo Fernando Redondo Verón Redondo Sensini Ayala tocándola bien los argentinos aunque sin profundizar que bien se ha ido Obermann siempre pegado a la línea por de muchísima velocidad y está dando un gran rendimiento en el conjunto inglés del Arsenal lo ha denunciado Marcelo Bielsa que este equipo será la base para la próxima Copa de América que se disputará en julio en Paraguay Árbitro inglés Garajampol que indicado falta a Kuliver Copa Tistuta muy bien Ariel Ortega le presiona Davids falta de Davids la verdad que tanto Davids como Sidor el número de falta decía Batistuta Batistuta y la ocasión perdida que ocasión acaba de fallar Batistuta el delantero de la Fiorentina vamos a ver el pase interior de Verón que a la duda sería posición de fuera de juego qué gran oportunidad la que ha tenido en sus botas Batistuta onda clarísima del delantero centro de la Fiorentina en este partido ahora sí creo que ya debería mostrar Carpino María Davids porque es la quinta falta que parece que no le va a mostrar la tarjeta amarilla otra entradita está jugando un poquito al límite en sus entradas el equipo holandés podemos que no se calienten los ánimos sobre todo los argentinos que entonces el espectáculo se nos iba a estropear Zenden va a ver más a Cocu Verón Tarnando Redondo Poquetino ahí está Culíber que se va a reincorporar al terreno de juego balón de Verón para Piojo el Piojo para Batistuta y el tanto no qué ocasión al poste lo más fácil sin duda era marcar hizo lo difícil enviar el balón al poste vamos a repetir una bonita jugada de ataque del combinado argentino y el Piojo López que regala el gol a Batistuta pero este no acepta el regalo qué gran ocasión perdida por Batistuta con ese balón que murió en el poste de la portería defendida por Van der Sar y otra cartulina amarilla y esta ocasión es para Poquetino el jugador del español de Barcelona lo tienen con los argentinos en quejarse de que hay otros jugadores holandeses que ya están repartiendo bastante cera como es el caso de Clarence y Dorit Davids y ninguno de los dos ha visto hasta el momento la amonestación Reisiger a la velocidad del lateral derecho del FC Barcelona pero no controla finalmente el balón que va por la línea de fondo qué oportunidad la que ha desperdiciado Batistuta debe que llegar a tocarle ligeramente en último instante el guardameta holandés ya dispuesto de tres oportunidades Batistuta de tres buenas oportunidades la sopla de Verón con cuatro las ocasiones claras de gol que tenemos anotados en estos ya 31 minutos y medio del primer periodo de este partido amistoso entre Holanda y Argentina que se disputa en el Amsterdam Arena insisto que es un partido amistoso pero con muchos matices porque hay en el ambiente ese espíritu de revancha por lo ocurrido en los cuartos de final del último mundial de Francia donde Holanda apeó a la selección argentina 2-1 con un tanto de Berkan y envió a casa a la selección al bifo eleste también me recuerdo la final del 78 Argentina 3 Holanda 1 que se queda más allá en el tiempo más lejos un hijo conocido es un entrenador del Real Madrid Leo Benjaque y a Nelson Vivas y a Nelson Vivas tiene que retirar el central Van Boderen se mueve ya el banquillo holandés donde están Van Bosen Contermann en defensa del Feyenoord después llamada a última hora para sustituir al lesionado Stang central del Manchester United está Van Gastel Van Nisterroi Vichichi de la liga holandesa Van Hintum del Vitesse Luzeta del AZ y Mols del U3 más el guardameta Moens en el banquillo albiceleste jugadores muy conocidos aquí en España todos ellos prácticamente todos Pizarri portero que ha fichado el Real Madrid defensor del Barça Pellegrino los jugadores del Mayor Casiviero Pineda el del Tenerife Lusenhor del Zaragoza está Kili González también Gustavo López Caña del Boca Juniors y Lombardi del River y Gugli me olvidaba este jugador también que está en la liga italiana exactamente en el Milán Luto ya 35 el marcador Holanda 1 Argentina 0 es arranqueante Van Boderen Kluivert Overmans se va de Sensini intenta buscar un hueco imposible Overmans Kluivert continúa el ariete azulgrana Sidor se lleva el balón Verón Batistuta Piojo López el pase que tenía mucha intención pero fue interceptado por Fran de Boer muy largo al que no puede llegar Zenden estamos en los últimos 10 minutos del primer periodo el marcador 1-0 favorable a Holanda con el gol conseguido por Davids un bonito tanto en este partido se disputa en el Aster Gran Arena entre Holanda y Argentina rogadora de Berkant que nos entendió con Cocu de Castanetti para Sensini Carlos Roa se le vuelve defensa del Parma Sensini Roberto Sensini no voy a quejarse demasiado Davids porque ya se ha hecho más que acreedor a la cartulina amarilla acaba de la entrada de Zanetti falta de Raiz siguera Batistuta está viviendo ahora sus momentos menos intensos menos emotivos menos dinámicos Burrito Ortega intentando llevar el peligro hasta la portería de Van der Sar la selección argentina Bernando Redondo apoyándose en Ayala error del defensor argentino para Pochettino hizo un buen corte en el centro del campo Ariel Ortega que estaba ahí en el regate no lo consiguió Sensini Ortega con Zanetti demasiado largo la ventaja es para Zenden que saca el balón por la línea de banda cabaverón a Batistuta pero la ventaja fue para Cocu Sensini Ariel Ortega que tuvo un empujoncito de Van Boderen Van de Bor con Van Boderen Kluivert Clarence Sidor se ha resbalado en el último instante Zenden busca ahora el contragolpe Argentina intentando aprovechar la velocidad del Piojo López minuto ya treinta y nueve y medio casi cuarenta del primer tiempo en el astra de la arena Holanda uno Argentina cero Fernando Rodondo y Sensini Magistuta el balón a Overmars Juan Boderen Davids ante el Berón Overmars siempre pegado a la línea Fernando Redondo Ortega Pochettino intenta volver a crear peligro la sección Argentina la ha perdido capacidad de intimidar en los últimos instantes la sección que entrela Marcelo Vidal encima ese contragolpe de Holanda Juan de Boe recibe el recorte recibe los aplausos del público que llena a rebosar las localidades del astra de la arena Overmars Pocu Davids Kluiver el balón se lo arrebató Fernando Redondo que combina con Burrito Ortega Piojo López y Batistuta Doctor Reisiger Cogu buscando a Overmars ante el Zanetti también Sensini corta Zanetti Berón Ortega Peje corte de cabeza de Van der Sar pero con última estancia Batistuta el jugador que vemos en imagen saque de banda va a favorecer a Holanda que gran oportunidad ha tenido tres claras ocasiones en Batistuta pero sobre todo aquella que terminó en el poste cuando era más fácil parecía introducir el balón en la portería de Van der Sar juega Overmars ante el Zanetti se va bien Overmars combinación con Berkans se queja Berkans de que se vio el balón con la mano Ayala Ortega vinto ya 42 3 para alcanzar el 45 reglamentado Fernando Redondo Verón Vivas Viejo López perdió Burrito Ortega Davids el balón es para Carlos Roa está agonizando ya este primer periodo con el marcador 1-0 desde el minuto 9 y medio conseguido por Davids un precioso tanto desde fuera del área del remate del centrocampista de la Juve Ortega poco bien Fran de Boer recupera bastante Argentina Zanetti con Ortega Verón cortó su pase Davids corre por la izquierda Overmars espejó Pochettino el balón le llega de nuevo al extremo del Arsenal Berkans Davids apertura para Zenden cuando hay por la derecha son los dos jugadores que abren el campo Zenden por la derecha y Overmars por la izquierda siempre pegaditos ahí a la línea Reisiger apoyándose en Banbo Terén Fran de Boer de nuevo Overmars Doctor Zanetti Reisiger está agonizando ya este primer periodo minuto 40 y 25 segundos después Zenzini recupera Patrick Kluiver busca el hueco para el disparo Patrick Kluiver saca finalmente Zenzini Zidore Fran de Boer Reisiger lleva de Batistuta que apoya ahora en Sidor y intentaba combinar con Davids Ortega estaba empujando Davids tranquilo, tranquilo solamente he cometido 10 faltas supera ya el minuto 45 desde el 9 y medio gana Holanda 1 a 0 mejor de cabeza el veterano Zenzini por el Parma hoy capitán del albiceleste Koku hace su guardameta Van der Sar el árbitro que ya ha mirado su cronómetro debe estar a punto de quitar ya el final de este primer periodo Berkan lo pudo con Nelson Vivas está el mejor del Arsenal cuando juega Burrito Ortega Fernando Redondo Nelson Vivas dentro Zenden la que manda favorable a Argentina el Piojo López tenemos ya en dos minutos el tiempo reglamentado ahí está el gesto del empado de Nelson Vivas Pochettino Verón Sensini a ver Sensini para nadie para Koku y ahí está el pitido del colegiado inglés Graham Paul indicando el final de los primeros 45 minutos que en realidad han sido 47 y medio victoria de Holanda con el tanto de Davids en el minuto 9 y medio hemos visto momentos brillantes pero también otros momentos donde el juego ha perdido mucha intensidad los equipos parecían haber perdido también Matis Tuta que terminó en el poste de la portería que defiende hoy Van der Sar por el título de la Jax y también de la selección holandesa que dirige Frank Rijka un partido lleno de alicientes donde Fernando Redondo y Sidor los dos madridistas vuelven regresan a ese escenario donde el conjunto blanco consiguió su séptima Copa de Europa y donde tenemos en acción a muchísimos jugadores que están en la liga española en total son 15 hay de ello lógicamente en el banquillo el Barcelona aporta 7 jugadores el Real Madrid 3 el Mallorca otros 3 el Español 1 el Valencia también aporta con Piojo López Zaragoza con Kili González en fin muchos jugadores que están en la liga española 15 nada más y nada menos italianos 7 y comienza ya el segundo periodo jugando a la derecha sus imágenes ahora la selección holandesa a la izquierda la argentina ambas con su vestimenta habitual al biceleste los argentinos y naranja la camiseta blanco con el pantalón la selección holandesa que dirige Frank Rijka entrenador que se hizo cargo del equipo en sustitución de Gus Hiddink el 18 de noviembre pasado un partido amistoso contra Alemania en el banquillo al biceleste recordemos que está Marcelo Bielsa empezó la temporada entrenando al español después se marchó para dirigir al equipo argentino atención ese balón para Zenden Kluiver Sensini sacó un balón Sensini muy peligroso ahí está el jugador del Barcelona Zenden les decía que con Marcelo Bielsa Argentina ha disputado dos partidos este es el tercero de los dos anteriores jugado en campo ajeno los dos ganó Argentina 2-0 en Venezuela y 1-0 en México un jugador que en un principio fue acogido con cierta indiferencia porque no ha sido un entrenador que haya estado en equipos importantes no ha estado en Boca ni en River tampoco como jugador fue nada destacable y eso hizo que la afición Argentina lo recibiese con cierta indiferencia vamos a ver los cambios que se han producido en este segundo tiempo cuando juega Verón despejó Cocu Pochettino el disparo de Pochettino insiste Argentina que muestra una clara vocación ofensiva en estos primeros instantes del segundo tiempo el marcador recordemos 1-0 desde el minuto 9 y medio con el tanto de Davids Sensini la ropa de Verón porque se aprovecha Kluiver lo pugnan ahí Verón y Kluiver el balón sería finalmente el ariete del Barcelona Davids para Clarence Sidor apertura hacia Zenden ante él Vivas Davids Berkamp Berón se lo lleva Batistuta Batistuta ante el árbitro porque entendía que había falta ningún problema con el balón Carlos Roa en el disparo de Overmark Batistuta Berón Fernando Redondo Batistuta intentaba combinar con Claudio López y luego se lo lleva Clarence Sidor ya sale perfectamente al cruce Roberto Ayala Juego del Milan co roja roja lo que indica falta de Patrick Kluiver ha dado la impresión de que hay un cambio no estamos viendo a Van Bauderen con la impresión de que ha salido Conterman por el Feyenoord un central que ha incluido a última hora en la lista de Reisgar por la lesión de Stang lo podemos confirmar el contragolpe a Argentina con Fernando Arredondo Verón Zanetti Sidor para la portería Argentina vamos a ver el pase larguísimo de Clarence Sidor el error de Sensini que no controla pero no lo puede aprovechar Berkant me parece que haya cambios en la selección albiceleste vamos a confirmar si se ha producido efectivamente la sustitución de Van Bauderen el córner muy pasado se perdió por la línea de portería vamos a ver si Frank Rijkaard saca en este segundo tiempo a Van Nistelrooy un joven delantero del PSV de 22 años que es el pichichi de la liga holandesa recordamos que marcó tres tantos a Helsinki en la liga de campeones es un córner muy codiciado y del que se dice que Madrid está interesado en hacerse con su servicio Verón el corte de Reisiger despeja Van der Sar corre en Sensini hay falta de Zenden un empujoncito que el árbitro tampoco vio continúa Zenden buscando ver más la posición de disparo durante llega a Clarence Seedorf remata muy desviado ya en el minuto 8 del segundo tiempo Sensini Pochettino efectivamente Van Böderen no está y parece que en su lugar ha salido Contenmar con los al número 13 atención a esa oportunidad de gol para el equipo holandés el disparo que termina finalmente en las manos de Roa el disparo de Berkan primera ocasión clara de gol en este segundo tiempo con el remate de Berkan buena intervención de Roa y Berkan que tuvo la oportunidad de hacer el 2 a 0 Juega Davids está el apoyo de Clarence Seedorf abre Clarence Seedorf para Overmans Davids atacó Verón Sensini Sensini falta Deberón imagen Fran de Boer el 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 Hacemos un cambio también en la selección argentina Ha entrado el dorsal número 20 Creo que es Gugli Jugador del Milán Por tanto, dos cambios, uno en cada equipo Atención a esa oportunidad en el centro de Holanda Dejo Batistuta para Verón Disparo desde la lejanía De Juan Sebastián Verón El jugador del Parma Y vemos también ahora Pochettino En defensa del español Conterman Puntaba a marchar Zende Pero no pudo eludir A vivas Verón Perdió ante Davids Para Overmars Patrick Kluiver El disparo Y atrapado finalmente Carlos Roa El disparo fue de Clarenceidor Está llegando más y mejor con mucho más peligro la selección holandesa Ahí está como controla bien Patrick Kluiver Y el disparo de Clarenceidor Va a haber un cambio Un segundo cambio en La selección holandesa Hemos visto Hemos visto a Van Bosen Al centrocampista del Feyenoord Así va Davids Parece que es Davids Vamos a ver La especial entrada con los al número 14 Van Bosen disparo de Berón el balón atrapado por Van der Sar despeja Van der Sar con Pochettino recupera Davids el público para el juego de la selección holandesa gana 1 a 0 en este partido con cierto sabor a revancha por la eliminación de los orbicelestes en el Mundial de Francia hace ya nueve meses ahora es Fernando Redondo para Piojo López Berón Fernando Redondo Piojo López intentando seguir de Reisiger pero el balón superó la línea de fondo la línea de portería o sea que por tanto para la selección holandesa lo que comentaba el precio del partido que desde hace varios días están agotadas todas las localidades para ver este partido entre Holanda y Argentina normalmente Holanda juega en Rotterdam ha respondido muy bien el público de Ásterdam está disfrutando con el triunfo de su selección la selección holandesa y con algunos momentos del juego es poco Pochettino salto ahí Davids tenemos Pochettino juego aéreo vamos a ver si alguien baja el balón es Berón Batistuta el Piojo López error en el pase Piojo López Piojo López Piojo López Piojo López Ayala despeja Pochettino el balón va a llegar hasta las inmediaciones de Van der Saren guardameta del Ayas ahí vemos a Frank Reisiger el sustituto de Gushin Conterman Sidor Cocu Marcelo Bielsa el seleccionador argentino cuando conoce la derrota dos partidos amistosos y dos victorias del albiceleste Davids el favor que acaba de entrar Van Basen los al número 14 el campista del PSV que estuvo también recordar en la liga escocesa con el Glasgow Rangers Zanetti Controba bien ahora Davids Kluiver se va de Sensini continúa Kluiver y falta de Pochettino no muestra claramente su enfado Kluiver al colegial inglés a Graham Poole y podría haber sido de haber señalado falta la segunda cartulina amarilla para Pochettino y por tanto su expulsión insiste Holanda a ver Davids hacia la posición de Zenden no llega Zenden va a sacar de banda Vivas vamos a ir a la repetición se va de Sensini y ahí entra Ayala y Pochettino lo que parece claro es que hubo falta quizás no de Pochettino sí de Ayala el árbitro no señaló nada Fernando Redondo vuelve a la selección argentina después de una ausencia de cinco años su último partido con la albiceleste lo disputó en el mundial de Estados Unidos allá por 1994 en un partido ante Rumanía después sus diferencias con Daniel Pasarela le alejaron del equipo albiceleste ponemos aquella polémica porque Daniel Pasarela quería que Fernando Redondo se cortase el pelo y Fernando Redondo le dijo que es la parte de su personalidad no aceptó y finalmente abandonó a la selección argentina por un espacio de cinco años es un partido muy especial para Redondo por esta circunstancia y porque también aquí ganó la séptima Copa de Europa del Real Madrid cuando Boer y el balón por la banda se apoya Zanetti Verón Sensini controló con la mano Batistuta el árbitro ha indicado la correspondiente falta Reisiger Pontermann Edea Van der Sar le falta un poquito de intensidad un poquito de movilidad yo creo que de agresividad están ahora y ahora sí parece un partido amistoso eso sí el público disfruta en las arrotadas gradas del Amsterdam Arena el feudo la sede de Ayas de Amsterdam Van der Sar presiona Verón Patrick Kluiver atención a Zenden y el balón que no llega a salir tocó Ayala está Gugli en el momento tiene un nombre el Slaverdia siempre le llaman Gugli porque su nombre es casi impronunciable Gugli Mimimipietro jugador del Milán nombre que sustituyó a Burrito Ortega en el inicio de este segundo tiempo Mimipietro ya veinte el marcador desde el nueve y medio con ventaja de banda 1-0 Sopontenman para Van der Sar están manteniendo Pochettino y Kluiver también le apoya Ayala en el marcaje a Kluiver Berkant la vencidor regresó para Fran de Boer el central Conterman Reisiger Fenden Kluiver abre para Berkant el segundo disparo el jugador del Arsenal el balón en Ayala ahora es Sensini Fernando Redondo la falta de Cucú le está diciendo al árbitro inglés a Grazampul que hubo un calazo de Fernando Redondo el jugador para Cucli para Sensini Verón por la derecha Cucli vamos a ver el centro del jugador argentino perfecto en el despeje Reisiger insiste Argentina Fernando Redondo se va bien de Davis también de Reisiger ahí tiene ahora en frente al lateral del Barcelona Fernando Redondo buscando un centro que parece imposible se va muy bien ahora de Reisiger cae Fernando Redondo el árbitro está muy cerca a la jugada y no considera que es penalti no considera falta de Reisiger continúa con el balón la selección argentina Verón le apoya Batistuta intenta el disparo Verón pero consigue superar el obstáculo del defensor holandés Verón me diga Patrick Kluiver sí a Yala Verón pocos balones le están llegando a Piojo López que hoy tiene en frente sin duda es la pesadilla del fútbol de Barcelona 7 goles en 3 partidos pero hoy está recibiendo muy poquitos balones están recibiendo muy poco en el juego el Piojo López este partido de carácter amistoso que se enfrentan Holanda y Argentina atención por tener gol para Holanda Zenden muy alto muy desviado el remate del delantero del fútbol Club Barcelona de acrílico de acrílico que se enfrentan las en el gol de acrílico de acrílico De nuevo Leo Benjáquer en imagen potenciando in situ el partido Son ya 25 minutos del segundo tiempo Continúa la victoria desde el 9 y medio del primer periodo de Holanda Sidor Holanda Davis Vamos, lo lleva Sensini Luyber Conterman Y Reycic Los aplausos de nuevo del público Que abarrotan las localidades del Amsterdam Arena Zenden Contra el jugador solitario Apoya ahora en Kluiver Y a Karen Sidor Van Basen Atención a la jugada del centrocampista holandés que no encuentra rematador La oportunidad para Van Basen La cayó Kukli Y la cartulina amarilla Que muestra el colegiado inglés a Kukli Con corto Sensini para Berón Lo dejó con Kukli Y además hay falta del atacante argentino Falta de Batistuta Falta de Batistuta Señalada por Graham Paul Balón muy largo Hacia Kluiver Espeja Pochettino Verón El Piojo López A intentar La jugada La jugada Tiojo López Batistuta Y falta de Davids Ahora sí Por fin ve cartulina amarilla Davids que además no la cartulina amarilla Le ha mostrado la roja directamente Creo que ha sido la roja directamente No ha sido amarilla y roja Vamos a ver si la repetición no podemos observar Pero yo al menos no tengo Ninguna cartulina amarilla mostrada anteriormente Vamos a ver ahí la entrada La entrada dura El ladrito estaba muy muy cerca de la jugada Y le ha mostrado la cartulina roja A Davids Por lo tanto va a afrontar Ahora Holanda Los últimos 17 minutos que quedan Con De jugadores Inferioridad numérica Por la expulsión de Davids Creo que ha sido cartulina roja directa Porque no tenía al menos Al menos anotada ninguna cartulina amarilla A Davids Vamos a ver esa falta peligrosa Contra la portería que defiende Van der Sar En imagen la estamos viendo Al guardameta De Rayas de Amsterdam Posiblemente pega el balón Verón El hombre que vemos ahora El jugador del Parma Juan Sebastián Verón Ahí está Piojo López Trae Va a Verón Alto Alto y desviado El lanzamiento De Verón Vamos a ver como afecta Esta expulsión A la selección holandesa Dirigida por El hombre que tiene imagen Frank Rijkaard Cuando estamos Al filo De la media hora Del segundo tiempo Juega Pochettino Verón De nuevo Pochettino Zanetti Batistuta El público a la Silva Cada vez que toca el balón Batistuta Que le queda provocada La expulsión Es que ha sido objeto De una entrada muy dura Atención a esa oportunidad Para la Argentina La combinación entre Piojo López Y Batistuta Que no tiene el final deseado Por Los jugadores Estos dos jugadores Argentinos Después de darles balón Más inoportuno Tiene la impresión De que era Vivas Y ahora Entrada De Sensini Que va a ver la cartulina amarilla La cartulina amarilla para Sensini Hace unos instantes La ha visto Davids La roja Dejando a Holanda Con diez jugadores El saque de portería El tamate fue De Cocu Que sale ahí Empujones De la defensa Y va a llamar El árbitro A los protagonistas De esa acción A Cocu Y a Roberto Ayala Les pide un poquito de calma Y aquí no ha pasado nada Minuto ya Treinta y dos Del segundo tiempo Gana Holanda Uno cero Conterman Vale para Reisiger Conterman que ha venido a cubrir La baja Del lesionado Stang El central Del Manchester United Se va a producir otro cambio En las filas Holandesas Es un joven jugador Del Vitesse Van Hintum Proclama Pati Clube Que había dado con la mano Sensini Continúa el juego Conterman Falta De Berón Efectivamente va a entrar Con los al número 19 Van Hintum Y se marcha El jugador del Arsenal Berkant Otra va a Hintum Con el 19 Se marcha Benkant Benkant En el minuto Treinta y cuatro Fernando Redondo Lo controla Gugli Se va al balón Clarence Sidor Toca a Fernando Redondo Lo rechace Le llega A Van Bassen Y a las Patrick Kluiver Con Sensini Que bien se ha ido Patrick Kluiver El remate Patrick Kluiver Y evita el tanto Carlos Roa Que bien se ha ido Del defensor argentino De Sensini Pero ella no puede superar A Roa Buena oportunidad Para Patrick Kluiver En el minuto Casi treinta y cinco Del segundo tiempo Una repetición más De esta buena ocasión Para la naranja mecánica Parece que se va Sensini Y ha entrado En su lugar El jugador Del Zaragoza El estudiante Es Gustavo López Intentar dar Ya Mayor proyección Ofensiva Mayor agresividad A su ataque Marcelo Bielsa Con la entrada De Gustavo López Un delantero Por un defensor Ya en el minuto Treinta y cinco Del segundo tiempo Vamos a ver Que aporta El jugador Del Zaragoza En estos minutos Finales Donde Argentina Va a intentar El empate Pero va a encontrar En los contragolpes El peligro Que lleva Holanda A intención La ocasión De gol Reclaman Posición de Farajosi Efectivamente Posición Antirreglamentaria Posición de fuera De juego Descenden Verón Deja el balón A Hernando Redondo Pero está haciendo Precisamente Un partido muy brillante En su retorno A la selección Al biceleste Primer balón Que toca El jugador Oza Gustavo López Sidor El empujoncito De Zanetti Que vamos a ver Mejor en la repetición Como desequilibra Al mejor Del Real Madrid Sidor Y el tercer cambio Ya en las filas De Argentina Pues ha marchado Gugli Que había salido Hasta el segundo periodo Que poquito Le ha gustado Ese cambio Porque un jugador Que sale en el segundo tiempo Ahí sustituido A falta De nueve minutos Y está el hombre Que le ha sustituido Con el dorsal Número 21 Ha entrado El delantero Del Parma Hernán Crespo Con toda su artillería Ofensiva La selección Argentina Con Batistuta Con Gustavo López Con Hernán Crespo Con Piojo López Buscando el empate En el Asterran Arena Atención a ese balón Que no encontró Rematador Que había incorporado Al remate Los dos centrales De la sección holandesa Conterman Y Fran de Poer Fernando Redondo Gustavo López Verón De nuevo Fernando Redondo El Piojo López Consigue centrar La oportunidad del empate Ahí está El tanto del empate Conseguido Por Batistuta En el minuto 38 Batistuta Hace el 1 a 1 Muchos seguidores argentinos También en las gradas De la Asterran Arena Y el tanto del empate Que llega en el minuto 38 Sacó un buen centro Al Piojo López Y completamente solo Desmarcado Yo creo que es el primer balón Que tocaba Hernán Crespo Perdón Batistuta Es Batistuta El que aloja el balón En el fondo de la portería No tiene Prácticamente Obstáculo Para Alejar el balón En la portería La jugada de Bandersa La jugada de Piojo López Culminada Por Batistuta El delantero De la Fiorentina Recordemos que los últimos 18 minutos Está jugando Holanda con 10 jugadores Por la expulsión De Davis El autor del 1 a 0 El árbitro que intenta poner paz Cluiver Cluiver Pues el protagonista está jugado Enfrentándose A Pochettino También a Yala A Fernando Redondo Ahí está Ahí está Un pochettino En defensa de Español Y Cluiver El ariete del Barcelona El inglés Graham Poole Que llama Patrick Cluiver Voy a decir que Se tranquilice un poquito Catecurio que debe entender muy bien ya El español Pero se ha enfadado mucho Algo muy agradable de haber dicho Roberto Ayala Entramos en los últimos 5 minutos de partido Lo que añada el colegiado Que serán algunos minutitos más Empate a 1 Muy pasado Juan de Boer Patrick Cluiver Se revuelve el delantero del Barcelona Y el balón ya que superó la línea de portería Va a sacar Carlos Roa Ahí está Gustavo López Contina con prácticamente toda su Artillería ofensiva Con Gustavo López Hernán Crespo Piojo López Batistuta Un cambio Extraño Porque entró Bugli en el segundo periodo Lo ha relevado Marcelo Bielsa Porque han estado 26 minutos En el terreno De juego del Ángel Serrán Arena Este encuentro amistoso Entre Holanda y Argentina Aunque por lo que estamos viendo De amistoso tiene muy poquito Yo creo que ya había superado la línea De portería Línea de fondo Cuando centró El Piojo López Dos minutos para alcanzar el 45 Reglamentado Soluciones con un daño historial Le ponemos hablando La disputó a las finales Mundialistas del 74 Y del 78 Y ambas los perdió Que ya sensacional Naranja mecánica Que cautivó A todos los accionados del fútbol Le faltó la recompensa De un título mundial En cambio Argentina Tiene dos títulos mundiales Conseguidos en el 78 Y en el 86 En dos ocasiones Ha sido finalista En Italia en el 90 Y en 1930 Gustavo López Verón Fernando Redondo Gustavo López Adicción al disparo Desde lejos de Gustavo López Lojito dejó salir El esférico Van der Sar Marcelo Bielsa Que termina así el partido No habrá conocido La derrota Desde que se hizo cargo De la selección argentina Este es su tercer partida Amistoso Ganó 2-0 en Venezuela 1-0 en México Y ahora empate a 1 En Holanda En el Ánsterdam Arena El balón Poquetino Corre Piojo López El balón que no llega a salir El centro de Piojo López Despejó Conterman El disparo Y qué paradón De Van der Sar El disparo De Batistuta Qué gran delantero Gente Qué gran ariete Este hombre de 30 años Y excelente también la intervención De Van der Sar Él estuvo el tanto de la victoria Para Argentina Qué gran ocasión de Batistuta Cuando va a sacar el córner Verón Espejó Clarence Sidor Corre Vivas Defendiendo a todos Los 10 jugadores Que quedan Sobre el terreno De juego Los 10 jugadores Holandeses Vemos que fue expulsado Davids En el 28 Gustavo López Vamos a ver El centro Había salido muy mal Van der Sar Pero Replicó bien El error Del guardameta Su compañero El central Conterman Verón Busca ahora En los últimos instantes El gol del Triunfo A la selección argentina Estamos empate a uno Y vamos a tener Cinco minutos añadidos Ha habido seis cambios Nos juega Hernán Crespo Ante el Coterman Cinco minutos Que puede ocurrir de todo Aunque es Argentina Quien está mostrando Mayor interés En la victoria Está imponiendo Su ritmo Está controlando El balón Está mostrando Mayor capacidad Para intimidar Está asumiendo Más riesgos Está más cerca De marcar Argentina Que en Holanda Zanetti Va de Culliver También de Sidor Y de Cucú Gustavo López Y Piojo El Piojo López Que remató muy desviado Con la marcha De Censini Ha asumido La capitanía De Argentina Batistuta Marcelo Bielsa El exentrenador Del Real Club Deportivo Español Que dispone De un Excelente equipo De grandes jugadores Y ha utilizado prácticamente Todos los que juegan En Europa Sobre todo en Italia Y en España Como Hernán Crispo El jugador De Parma Tan solo había traído De Argentina A Lombardi El jugador Del River Y a Caña El delantero Del Boca Junior Minuto 47 y medio Para sacar de banda Zanetti El lateral Del Inter de Milán Hoy que yo lo concierto Los al número 8 Recupera Fernando Redondo Pochettino Vivas Gustavo López De nuevo Fernando Redondo El balón Lo tocó En última instancia Conterman No se conforma Argentina Con ese 1-1 Superioridad numérica Por la expulsión Del holandés Davids Zanetti Gustavo López Dando mucha movilidad Al ataque De la selección Al biceleste Especó Zenden Patrick Kluiver Intenta Sorprender A Van der Sar Batistuta Que no tiene La suficiente precisión Su volea Para Su globo Para Alojar El balón En la portería Del equipo Holandés Entramos en el último minuto Sin añadir Ya más El inglés Graham Poole Con el marcador Empate a 1 Minuto 49 El cuarto hábito Indicó Ya que le iba a añadir 5 minutos Atención a Gustavo López Por la izquierda El Piojo López El al jugador del Valencia Despejó Fran de Boer Y ahora es Conterman Defendiendo Resultado Holanda Kluiver Aguanta bien el balón Patrick Kluiver Pero pierde Ante Fernando Redondo Verón Coquetino Haciéndose dueño Del balón La selección Argentina Conterman Y final del partido El árbitro inglés Graham Poole Con ese pitido Pone el final Al encuentro Que han disputado En el Áster La arena Las selecciones De Holanda Argentina Un partido Que tenía Amistoso Que tenía Muchos puntos De interés Es espíritu Revanchista Por la eliminación De Argentina En el último mundial El árbitro inglés El árbitro inglés